Doctor Quiroz, ¿cuál es el balance sobre la presentación del Plan de Desarrollo en el Consejo que podemos compartir con la comunidad a esta hora? Bueno, primero hacer un reconocimiento a los concejales, a cada uno ha hecho unos aportes que han enriquecido esta socialización de cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo. Juanca, también el presidente le ha dado la oportunidad para que la comunidad, los ediles también expresen sus apreciaciones del documento. Esto es un tema democrático, es un tema natural que se da en todos los niveles de gobierno, nación, departamento, municipio y que aspiramos la próxima semana en comisión y luego en plenaria esas modificaciones propuestas, ver cuáles se aceptan, cuáles no, justificar por qué no y cuáles finalmente van a ingresar al documento del Plan de Desarrollo. ¿Qué cambios han sugerido hasta el momento del Consejo más significativos? Bueno, mira, aquí lo que los concejales han pedido sobremanera es tener una visión mucho más contundente en el tema rural, en todos los aspectos, en el tema de generación de ingresos, el tema de la política de seguridad, haciendo énfasis en programas de salud para aumentar las metas, otras a disminuirlas, pero generalmente los cambios propuestos son de forma, han aceptado la estructura del Plan de Desarrollo, se respalda lo que ha dicho Planación Nacional, que es un documento muy sólido, que va a ser tenido en cuenta para ser modelo en el territorio colombiano y que aspiramos se tenga listo para el 27 de abril para que el presidente de la República, nuestro alcalde Augusto Daniel Ramírez Judía y el presidente del Consejo sancionen lo que será el primer Plan de Desarrollo Municipal en Colombia y uno de los mejores. Precisamente hemos sabido de que el DNPE está prestando la guianza, pues ¿qué lectura le están dando a este proyecto? Bueno, nosotros nos hemos apoyado en Planación Nacional, en el kit territorial, hemos hablado con el director encargado del DNPE, Carlos Aparicio, con el subdirector Manolo, y ellos ven con buenos ojos lo que se construyó, el kit que nosotros modificamos y que propusimos a Valledupar, la forma participativa como se construyó el Plan de Desarrollo, son matices que le han dado al documento un valor muy importante, que no sea solo un tema técnico, sino un tema humano. Que los niños dibujen el futuro de Valledupar, que se plasmen el documento del Plan de Desarrollo y que, Juanca, hablemos de pobreza monetaria, pobreza extrema, pobreza multidimensional, todos los indicadores de morimortalidad y todos los indicadores de saneamiento básico, urbano y rural, para hablar finalmente de un cierre de brechas y combatir el problema que de verdad tiene Valledupar, que es la pobreza, la inseguridad y la falta de empleo, están consignadas en un Plan de Desarrollo que aspiramos, como te repito, estemos consignando la sanción para el 27 de abril, día que inaugura el presidente del Festival Vallenato.